Alfa Televisión presenta tu programa Taki Perú con lo mejor de nuestra música nacional Bienvenidos a nuestra cultura peruana Taki Perú Ventura Producciones M.E. Producciones ¿Dónde están los hinchos de Maribel? Arriba la mano, la mano se arriba Ahí está su voz, su estilo Es la única reina del centro Para ti Arriba la mano, se arriba Arriba la mano, los que suenen Arriba los bracitos, arriba Ahí vi eso ¿Dónde están las fanaticas de Caribea Rojas? Siempre conquistando Más y más corazones enamorados dice Cantando, cantando, cantando Mámica Mamita, ¿por qué me abandonaste sabiendo que mi padre se fue a celos y retorna? Mamita, ¿por qué me abandonaste sabiendo que mi padre se fue a celos y retorna? Me dejaste solita, el amor de madre, ay qué pena para mí Me dejaste solita, el amor de madre, ay qué pena para mí Mamita, ¿por qué me abandonaste sabiendo que mi padre se fue a celos y retorna? Mamita, ¿por qué me abandonaste sabiendo que mi padre se fue a celos y retorna? Mamita, ¿por qué me abandonaste sabiendo que mi padre se fue a celos y retorna? Se fue a celos y retorna Mamita, ¿por qué me abandonaste sabiendo que mi padre se fue a celos y retorna? ¡Canto oscuro oscuro! Me dejaste solita, el amor de madre, ay qué pena para mí Me dejaste solita, el amor de madre, ay qué pena para mí ¿Dónde están los hijos listos? Ahora estoy sufriendo, con secuencia del pasado Voy ando llorando y tomando, por el abandono que tuve ¡Póntate, póntate! Ahora estoy sufriendo, con secuencia del pasado Voy ando llorando y tomando, por el abandono que tuve ¡Flores para Maribel! ¡No llores mamita! ¡No llores! ¡Hey! ¡Aquí es la vida, aquí es la vida! Arriba las manitos, arriba las manitos, arriba las manitos, arriba las manitos, todo el mundo ¡Hey! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Eso! 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 ¡Maribel, Maribel, Maribel, Maribel! Se siente, se siente Te gusta, te gusta Ahora Se acaba la cantida Se acaban las cheras Porque está cantando Maribel Seguimos Te abrigo las manos ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres palitas? ¿Dónde están las mujeres palitas? Buenos días amigos, bienvenidos pues a los fines de semana Donde se disfruta aquí el folclor Por supuesto nuestra música peruana Y quiero saludar a todos ustedes A las miles de personas que nos ven aquí En el Callao, en Lima Norte, en Lima Metropolitana Estamos también en las provincias No solo en el Norte Chico, sino también estamos En el sur del país Y en la www.canalalfa.tv Llegamos pues a todo el Perú Y a todo el mundo Estamos con una simpática artística La voz cautivadora de tu corazón Por supuesto Maribel Rojas Por ver Primera llega a Taki Perú ¿Cómo estás Maribel? Buenos días Muy buenos días Rildo Rojas Y muy buenos días a todo el televidente De televisión De Alfa Televisión Taki Perú Emocional y contenta de poder estar pues en esta linda casa televisiva Claro que sí Este bueno ya cuatro años aproximadamente en la música profesionalmente ¿no? Claro que sí, sí Cuatro años vengo trabajando y profesionalmente te venimos tres años ¿Cuántas producciones ya tienes en audio y video? Bueno ya tenemos en audio y video tenemos ya tercera producción Hoy vengo a presentar Justamente el tercero ¿no? Claro que sí ¿Cuántos temas has incluido en esta reciente producción? Bueno en este último tengo ocho temas Pues que son compositor como es el señor Edwin Castro Elba Rojas y Maribel Rojas Con el compositor Edwin Castro ¿no? Justamente hemos apreciado el videoclip Sin el amor de madre de Edwin Castro En la voz por supuesto de Maribel Rojas ¿Y a qué artista admiras tú este Maribel? ¿O a qué artista te ha llenado los ojos? Que para ti puede ser un ejemplo Bueno para mí el artista que yo admiro es a Floria Vinita Que es del centro Ah la Floria Vinita Claro que sí A ver envíale saludos Claro que sí quiero saludar a Floria Vinita Es un madre ejemplo Es un artista pues que ha venido Es con una trayectoria amplia Que viene trabajando Y es una mujer cantautora también Que es humilde Bueno es lo más importante ¿no? Claro que sí Qué bien Maribel exactamente de qué parte del país eres Bueno yo soy de Huancayo Yo soy del anexo de Quichagrande Santa Cruz de Vilca Feliz y emocionada Soy de la zona donde hacen la artesanía Emocionada y contenta Santa Cruz de Vilca ¿no? Claro que sí Un saludo pues para esta hermosa tierra Que pertenece a Huancayo Y a la vez a la región Junín ¿no? Así es Qué bien Bueno este la nueva expresión Es el tu marco musical Que te acompaña en todas tus presentaciones ¿no? Sí así es bueno El marco musical se llama La nueva expresión del escenario Que viene a la batuta Del señor Edwin Castro Qué bien Y bueno este ¿A qué teléfonos te tienen que llamar? Para que se comuniquen Para que pidan los discos Para que te contraten Todo lo que puedas mencionar Tu Facebook Tus páginas y todo Bueno claro Les invito Para cualquier contrato Estamos en el 995508202 Al 995508202 Y también Visimos a la página Maribel Rojas La voz que cautiva tu corazón Claro que sí Y bueno este Prometiendo regresar Yo quisiera antes Antes de la despedida Que nos menciones Tus futuras presentaciones No sé en qué lugares vas a estar Bueno claro que sí Bueno este 28 de marzo Estamos en el local Fiesta Ate Y también estamos El 4 de abril En Tarma El Hollywood Y también estamos El 10 de mayo Muruguay Palca El 15 de mayo En San Pedro de Cajas También estamos El 28 En Tarma También con la linda Gente de Tarma Con la bella Perla De los Andes Luego de tus De anunciar Tus futuras presentaciones No sé a quién quieres Agradecer Saludar Las cámaras de Alfa TV Son para ti Bueno quiero saludar A toda la linda Agenda de Puente Piedra La agenda de Comas La agenda de Los Olivos San Martín de Porras También que nos van viendo Por Cable Cable Perú Y también quiero invitar A la gente De todo De todo Este Comas Como te dije Lima Norte Claro Lima Norte Lima Sur También creo que Está llegando Abarcando Al centro Te comento A Chocica También llegamos A Chaclacayo Claro que sí Vi internet también Que está llegando Quiero invitarles Visitan al Facebook De Maribel Rojas Bueno quiero invitar Este saludo cordial Para Edwin Castro Rojas Para Elvita Rojas Para mis hermanas Y para César Mendoza También que nos acompaña Y también para toda La linda gente Para la familia Rojas Amaniego Para la familia Castro Con mucho cariño Claro que sí Ahora sí nos vamos Con este tema que dice Ama quien te ama Solamente para ti Mi amor Por supuesto Aquí en Taqui Perú El canto del Perú Señoras y señores Salud para él En producciones Siempre Compañía Rojas Conquistando Más y más corazones Para poder bailar Y va a salir esta noche En complejo Santa Rosa Dice Señoras y señores Se viene un exitazo Están seguros Que romperá En todo el Perú Y el mundo Aquí está Nueva impresión Escenario Maribel Rojas Dice Ahora sí Goza la vida Vive la vida La vida es una zona Y no te diviertes hoy ¿Cuánto lo vas a hacer? Salucha, salucha Pero con maldidad roja Hueva chiquita, hueva Hueva chiquita, hueva Hueva chiquita, hueva ¿Dónde está mi gente de Huancayo? ¿Dónde está mi gente de Huancayo? ¡Arriba! ¡Todo dice! Hoy me pido a comenzar A vivir sin rencor Ya no quiero desperdiciar Ni un sol distante Anhelando lo inalcanzable Anhelando lo inalcanzable Mis lágrimas Dejaré Dejaré De sufrir Básate yo No vale la pena No vale la pena No parrón de tu amor La vida continúa Solo ama quien te ama No vale la pena No parrón de tu amor La vida continúa Solo ama quien te ama Como dice No vale la pena Aferrarme a un amor Que no vale nada Esa canción Con mucho cariño Para ti hermanita El barroja Siembra por Huancayo Levantamos la mano ¡Ariba a todos los gritos! ¡La paloma rosa! ¡Arriba! ¡Y los brazos a los brazos! ¡Arriba! ¡Y la mano a los manos! ¡Arriba! ¡Y una vueltacita duros! ¡Y una vueltacita, vueltacita! ¡Una vueltacita, vueltacita! ¡Una vueltacita, vueltacita! ¡Siempre con la nueva estación del escenario! Soy difícil a comenzar A vivir sin rencor Ya no quiero desperdiciar Ni un sol distante mal Anhelando lo inalcanzable Mis lágrimas Dejaré Dejaré De sufrir Básate yo Estamos chicas Pero bien fuerte ¡Ay! 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 Toma la pena Para raro de tu amor La vida continúa Solo ama quien te ama Solo ama quien te ama La vida continúa Solo ama quien te ama La vida continúa La vida continúa Solo ama quien te ama Solo ama quien te ama Toda la noche Toda la noche Maribel 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 ¡Aquelita ¡Arequipa! ¡Vamos beñando! Sa, sa, ¿Satá qué lito? Re, re, Respañadito Sa, sa, Satá qué lito ¡Suscríbete!